Ok, perfecto. Pues a dónde te nos vas mi José Manuel? Ahorita voy para Mazatlán, que estamos terminando una grabación que tengo allá. Voy a poner voz hoy en la noche. Voy a dedicarle toda la noche ahí a la grabación y este... Pues emocionado, la verdad muy buen material. No cabe duda que en Mazatlán hay excelentes músicos, bueno, Sinaloa en general, pero la verdad creo que va a ser una gran sorpresa lo que estoy logrando y me encanta el material que se ha logrado. Puedes platicarnos un poquito de las composiciones, son tuyas, de qué hablas? Pues sí, la verdad es que es una recopilación de sentimientos, de pasiones, de mi forma de amar, del desamor, de la vida y bueno, creo que le va a llegar al público. Lo tengo acostumbrado, digamos, a la gente que me sigue, a la gente que le gusta mi música y creo que esta no va a ser la excepción. ¿Algún tema dedicado a ese grande que es tu papi? Bueno, constantemente, yo creo que cada vez que agarro la guitarra hay un recuerdo de mi padre de cómo hacer las cosas, de cómo enfrentarla. Me queda claro que cada vez que agarro la guitarra tengo que enamorar las cuerdas de mi guitarra para lograr la mejor expresión de lo que siento. Entonces, sí, definitivamente siempre se asoma mi padre entre canciones y notas. ¿Hay alguna canción de qué habla, algunas letras que nos puedas compartir? Pues habla del amor, habla de poesía, de los sentimientos de un ser humano, al sentir el amor, al perder el amor y en general, pues habla de un chico que creo que tiene la fortuna de poderse enamorar todavía. Oye, ¿y planes de gira de trabajo por dónde estarás presentándote? Bueno, obviamente, pues ahorita viene diciembre, ¿no?, que es un mes importante. Es un mes que, gracias a Dios, siempre me va bien ese mes. Hay varias cosillas por ahí que se van a trabajar en México, más que nada. Y en Estados Unidos arrancamos de nuevo con los destructores, con Rancho de los Destructores, los Toros de Jaripeo. Bueno, arrancamos en marzo, me parece. Pues vamos a echarle gracias. Oye, leía un poquito en redes sociales, me gustaría que me platicaras qué fue realmente lo que pasó en este gran concierto que ibas a ofrecer en Guadalajara y que hubo por ahí un fraude al que... Ah, bueno, pues desgraciadamente, pues no es culpa del público, pues uno tiene que entregar el alma, ¿no?, al final le cuentas. No me gusta que se hayan filtrado esas imágenes. Entonces, ni modo, yo las compartí también en mis redes sociales, la verdad, pero más que nada era para dejarle en claro al público, ¿no?, que creo que mi obligación como artista y como cantante, pues estuve ahí, no fallé, no falté y creo que eso es lo más importante. Al final le cuentas, creo que Jalisco siempre me ha tratado muy bien, Guadalajara, pues no es la excepción tampoco. Y la verdad es que sé que hay mucha gente que espera que regrese con gran entusiasmo y lo vamos a lograr. Pero sí retuvieron a tu gente, ¿verdad? Retuvieron a mi gente. O sea, que no los dejaban salir y que no los dejaban. Un poquillo, pero ya después de que canté, ya. Yo creo que cuando vieron la seriedad de mi molestia ya se dejaron ir, no pasó nada. ¿No terminaste trabajando gratis de alguna manera, José Manuel, o sí se llegaron a alguna regla? Bueno, bueno, prácticamente no se cumplió lo que se acordó y desgraciadamente tuve que actuar de esa forma. No lo aplaudo ni tampoco lo estoy aprobando. Es reprobable también mi forma de actuar. No, no, tampoco es la más correcta. Pero bueno, al final de cuentas creo que lo más importante es que el público ya estaba ahí al pendiente de esperar un espectáculo y se merecían ya que tenían alrededor de tres horas esperando que se cumpliera y no se cumplió con lo acordado. Entonces, pues sale a dar la cara, que creo que es lo más importante. Y a partir de ahora habrá un poco más de medidas, ¿no? Que se pague el adelanto. Siempre son las mismas medidas, ¿no? Siempre se maneja igual. Desgraciadamente, pues, por confiar en la fecha de lo que era y de lo que normalmente los organizadores que llegan a hacer la feria ahí en Guadalajara, pues, normalmente, pues, cumplen, ¿no? Desgraciadamente a mí me tocó, puse una empresaria de los que no cumplió. Pero bueno, adelante, no hay que darle. Oye, José Manuel, tú siempre te ha tocado en muchas ocasiones estar en el lojo del huracán, ¿no? A veces. En esta ocasión le tocó a Ana Bárbara, que se equivocó en el himno nacional. No, no supe. ¿En dónde se equivocó? En una estrofa. ¿Pero en dónde lo cantó? Cantó en el Estadio Azteca, en un partido de la NFL. ¡Ah, y se equivocó! Yo creo que le afectó que no ve mucho fútbol americano. Yo creo que eso fue. Además, bueno, a veces suele pasar a los artistas, ¿no? ¿Le pasó al coque? Sí, definitivamente yo creo que cantar el himno es una gran responsabilidad. Y yo creo que en esos momentos, pues, te comen los nervios, ¿no? A la orden, caballero. Eso fue lo que pudo haberle pasado a Ana, ¿no? Sí, yo creo que eso fue, ¿no? Me queda claro que es una mujer profesional. Tengo muchos años de conocerla y de admirarle. Y creo que eso fue la responsabilidad de cantar el himno, ¿no? Y en una fecha tan importante. Y, bueno, ese escenario tan inmenso, lo que es el monstruo del Estado Azteca. ¿Has tenido la oportunidad de cantar el himno? ¿No te ha pasado? Sí, lo he cantado en la escuela y en varias ocasiones, pero la verdad... Esto sí te lo has aprendido. Me han invitado, sí. Bueno, ahorita yo te digo que sí me lo sé bien, ¿no? Pero el problema es de que estoy seguro que... Estoy seguro de que cuando ya estás frente al público, pues, te entran los nervios y está el constante dedo encima de ti que te está diciendo no se te va a olvidar, no se te va a olvidar, no se te va a olvidar. Y termina pasando eso, ¿no? El karma o no sé cómo lo pueden llamar, que llamas esas energías, ¿no? Entonces, a mí cada vez que me han invitado a cantar el himno, en las pocas veces que lo he hecho, no lo he hecho en esos escenarios tan inmensos y cuando han sido ese tipo de eventos, tipo peleas y ese tipo de cosas, no es que me niegue, pero sí hay que tenerle mucho respeto y definitivamente lo pienso más de 10 veces antes de hacerlo, ¿no? Estoy preparado, estar bien mentalmente, bien emocionalmente, tranquilo, no presionado por las fechas anteriores o las que vienen encima, entonces, pues, qué lástima que le tocó a la peque, ni modo. Para finalizar, ¿cómo va la cuestión de lo de la herencia de tu papá? No tengo idea, no, no, no tengo idea, pero creo que va muy bien, por lo que tengo entendido. ¿Estamos? Muchas gracias, camarada. Cuídate, ¿eh? Gracias, camarada. Gracias. Gracias.